¿Qué es el vice-ministro del Interior? Delegado de cada uno de los ministerios para abordar cada uno de los temas que ha expuesto una vez más el movimiento político de masas, las organizaciones sociales y queremos explicarle esto primero a los araucanos. Ese pliego de peticiones no tiene nada que ver con compromisos con el gobierno departamental. Es un pliego de peticiones cuyos temas son exclusivamente temas relacionados con compromisos que en mesas de trabajo anteriores han tenido con el gobierno nacional. Por eso lo que ha hecho el gobierno departamental es ser enlace y ser garante en el acompañamiento a esta mesa de trabajo, a esta reunión, para que busquemos un acuerdo a través del cual una vez más se le pueda dar salida a esta crisis que se ha presentado debido a la decisión que han tomado las organizaciones sociales de bloquear en diferentes puntos del departamento, pero que también lo que más desata crisis es el bloqueo que tienen sobre la planta de gas en Gibraltar, otro municipio que no es del departamento de Arauca, es un municipio del departamento del norte de Santander, por lo cual esta crisis ha convocado al gobierno nacional. De esta reunión ha estado al tanto el señor presidente de la república, el doctor Gustavo Petro, y ha estado al tanto el ministro de la defensa, el ministro del interior. Hemos rechazado rotundamente la decisión que han tomado las organizaciones sociales de invadir las instalaciones de la gobernación de Arauca. Queremos también explicarle a los araucanos que existe un procedimiento, un protocolo legal establecido en el cual nosotros debemos respetar primero el debido proceso y debemos llevar hasta última instancia y tratar en lo posible de dialogar antes de utilizar la fuerza. Se ha establecido desde el día de ayer un PMU, un puesto de mando unificado nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, en cabeza del Ministerio del Interior, en cabeza de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. En ese puesto de mando unificado participan también, en este caso, las autoridades de orden regional, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y por supuesto la Gobernación está participando de este puesto de mando unificado. Y seguimos intentando a estas horas de la noche que desde el equipo de delegados de las organizaciones sociales se puedan superar estas situaciones y que sea a través del diálogo que podamos resolver esta crisis. De lo contrario, desde el mismo Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros, pues se tendrían que tomar decisiones a las cuales no queremos llegar y por eso queremos superar primero la fase del diálogo. ¿Continúa el diálogo entonces? ¿Continúa el diálogo? Así es, a esta hora de la noche continuamos con el diálogo hasta que se pueda superar esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!